¿Qué es la primera fase de la temporada? El club y bueno, evidentemente esto va por ellos, porque evidentemente tiene que decir y obviamente tiene que hacer mención especial a la afición y a esta dedicatoria por parte del club, del jugador, del cuerpo técnico y demás, porque evidentemente es importante. Y después voy a tu pregunta sobre la primera fase, pues evidentemente hemos sido, somos campeones, hemos quedado primero, hemos hecho un buenísimo trabajo, arduo trabajo, de constancia, de entrega, de sacrificio, de honor, de sufrimiento, día tras día, partido a partido. Y ahora lo que es verdad es que tenemos los pies en el suelo y seguimos trabajando exactamente igual, porque además se dotan las caras, las miradas de todos los miembros de este cuerpo técnico, de esta plantilla y de todos los que sumamos y queremos este club. Edu, el partido pasado, un penalti en el minuto 1, una expulsión en el 45, un gol también en el último minuto, en la segunda parte, con el 2-1 te meten el 3-1 y termina quedando el partido 3-4 con un gol en el 92. ¿Esto es lo más épico que ha vivido el Jerez de Portugal en su historia y de lo más épico que tú has visto en tu carrera deportiva? Hombre, evidentemente estamos hablando de que los que hemos vivido esto, que hemos sido pocos aquí en directo y mucho, imagino, por la tele, ha sido una verdadera locura. Recuerdo a Siga Bote Pronto el Rota, aquel del 2-3 de Tamayo, que fue una locura. Recuerdo algunas más en Chapin, pero evidentemente esto no es más ni menos que todo se ha convertido en una película de ciencia ficción con un final feliz, pero detrás de un sacrificio de hacer las cosas bien, de una seriedad y de una implicación en cada momento. Porque cuando metemos el 1-2, que estamos ahí y con uno menos, nos meten el 3-1 y evidentemente los que somos de fútbol sabemos de que era un palo. Y ese equipo se vuelve a reponer y entonces adelantamos, en este caso el entrenador a las líneas otra vez más, dos delanteros que metió. Y entonces, bueno, se ha conseguido, pero se ha buscado desde la seriedad táctica y evidentemente con el sufrimiento y la pasión de querer ganar. Esto en diciembre nadie lo intuía, ¿no? Esto de quedar primero. Nosotros seguimos en la misma línea de aquella época difícil, dura, donde verdaderamente se sufre. No hay que ser menos hombre por reconocer las cosas, porque lo que amamos y queremos a este club, cuando las cosas nos valen bien, pues sufren. Pero hemos seguido trabajando, hemos seguido insistiendo y hemos seguido creyendo en una idea y obviamente aquí está el resultado. Pero bueno, hemos conseguido escribir otra historia más en el libro de oro y de la historia de este club. Y somos campeón en la primera fase y ahora está claro. Y bueno, no hay ninguna duda de que seguiremos trabajando y usando la misma intensidad para iniciar la segunda fase con la misma ilusión que hemos tenido esta. Se acaba la primera fase, empezará en un par de semanas la segunda con 37 puntos, que era el objetivo máximo al que se podía llegar desde hace un par de jornadas. Pasar bastante peleado, porque en el otro grupo también están muy fuertes. Hay equipos con, como se dice más historia, como se dice más solera y dio sin gracia en toda la categoría, que quieren y desean conseguir lo más de un punto que quiere y ascender. Entonces, somos el Jerez, pelaremos a muerte, ovejaremos la vida y haceremos prueba por la boca si hace falta. Y a partir de ahí intentaremos seguir haciéndolo y seguir, sobre todo, haciendo historia y contentando a todas las familias de la fiesta, que es lo más importante. Son seis finales, pero ¿tú ves al Jerez Deportivo Fútbol Club con serias aspiraciones? Yo veo al Jerez Deportivo Fútbol Club con serias aspiraciones, cuando fuimos a Conil y empatamos a uno en aquella semana trágica y difícil. Ahí es lo difícil, y ahí creíamos, y ahí valorábamos y seguimos trabajando. Entonces, a partir de ahí, pues, tenemos muchísimas ganas y muchísima fe en que vamos a, seguro, pelearlo. Y a partir de ahí, pues, esperemos de que nos acompañen todos los duendes y podamos llegar a un final feliz.